Buenas noches Bájale Ándale Ya, qué lindo, por dios Si te amamos, me salvaste la vida A ver, pásala En este momento me vas a explicar a dónde está tu hermana Y no quiero una mentira Bueno, es que mi hermana... ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Me voy! ¡Ni se quiere ver! Tú y yo no hemos terminado de hablar, ¿eh? No sabes lo peligroso que es que tu hermana esté en la calle Sola y sin permiso Hago que estén en mi súper cool fiesta de Sweet Sixteen Y quiero presentarles a este chico súper guapo y cool Que vino a esta fiesta solo para cantarme a mí ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! Hola ¿Qué? ¿No se suponía que Nico cantaba hasta el final? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se apaga esta cosa! ¡Ay! 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 Mi reina es un realismo puro de algún cómico tal Sin argumentos y sin final Tomé a la orilla de la luna He encontrado mi hogar Y ya no puedo regresar Anocí que la vida es un sueño ocular Siempre en una tornilla Sin poder parar ¡Esta cosa es en mancha! Yo soy Alice y no soy mi crema No estoy perdida y no la paso nada más Mi corazón Ay, ¿en qué dios me metes, Valentina? Nada más por eso te voy a peinar horrible Para que Nico se fije mejor en mí No Entra, Ced, y las vas a despertar No, nada más voy por mi mochila de viaje, tía Se me olvidó hace rato Yo te la paso Ay, ok, ok, ok Ya, ya Espero que ahora que ya regresé de viaje Valentina y yo nos empecemos a llevar bien Claro, pues sí No ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde está Valentina? Y más vale que nos digas la verdad A ver, a ver, o sea, ¿se escapó? ¿Escaparse? No, no se atrevería a desobedecer a mis papás después de lo que hizo en la escuela ¿Y entonces dónde está? ¿Por qué está este bulto aquí? Pues ya saben cómo es de bromista Nada más nos quería asustar De seguro anda por ahí escondida Pues espero que no se haya ido a esconder esta fiesta por su bien Con permiso Ay, Valentina, Valentina, buenos días Dime la verdad, manzana ¿Se fue a la fiesta? ¿Se fue a la fiesta? No creo, tía Bueno, no lo espero Yo también espero que no Es muy peligroso que una muchachita ande sola en la calle La fiesta se cancela Por causas de apestosidad mayor Les pido que salgan del salón Se cancela el evento Ay, Nicky, Nicky, Nicky ¡Qué desastre! Ni siquiera pudiste tocar Y no pude ver a Valentina ¿No viste si se fue con todo este relajo? ¿Si se fue? Más bien ni vino ¿No es odiosa? No vino Qué bueno, así no me vio hacer el ridículo A ver, es una promesa, ¿o no? Ya, y no le cumplió No importa, me sentiría peor si Valentina hubiera visto todo lo que pasó Valentina, Valentina ¿Conoces a Valentina? No, Valentina Valentina Natalia ¿Eddy? ¡Hico! ¡Hico! Valentina, ¿cómo pudiste? ¿Qué? ¿Viste lo que ocasionaste? Por tu culpa cancelaron la fiesta Óyeme, óyeme Yo no sabía que todo esto iba a pasar Tú eres el culpable Yo estoy segura de que tú sabías que me tuve levantarte desde el principio ¿Y yo? Tú eras la que estabas en el cuarto de máquinas Tú las activaste Y tú trajiste esos líquidos Me dijiste que no eran peligrosos Pero te pasaste No tenías que vaciar todas las botellas Tú eres el culpable Yo estoy segura de que tú querías que esto se saliera ¿Por qué no soportas que Debbie no haya querido ser tu novia? ¿Yo? Chiqui Baby, no te desubiques El desubicado eres Y ahorita mismo le voy a decir a todos lo que sí Ey, ey, ey Ni me sigas acusando Porque si no yo voy a ser el que le va a decir a todo el mundo Que tú eres la causante de este desastre Pero yo no lo hice Tú me obligaste a el exilio Yo nunca te obligué a nada Y ten mucho cuidadito con lo que dices Porque a tus papás les va a encantar escuchar esta historia Y se te ocurra decirles una palabra a mis papás Dile adiós a tu fiesta de 15, chiqui Baby No te van a creer ¿Ya no? Aquí está la prueba Esta mancha no se te va a quitar en meses ¿Vas a poder negarlo? No 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 No